Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. La unidad móvil de emisoras latinas se desplaza ahora al sur, a Qumran. Un paisaje desolador nos envuelve con el mar muerto a nuestras espaldas. Entonces, hemos recorrido las ruinas del legendario monasterio de los Esenios, monjes contemporáneos de Jesús de Nazaret. Usted, Jesucristo, según nos explicó, no estuvo aquí. No, Raquel, no, 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 no. Ya te dije, aquí solo llegaban los hijos de algunas familias de Judea. Además, te confieso, a mí no me hubiera gustado este ambiente. ¿Por qué? Por la soledad, por el silencio. Y por estar aislado de la gente. Ah, pero Juan el Bautista sí estuvo aquí, ¿verdad? Él sí, él sí. Después se separó de los Esenios y se fue a predicar al desierto. Juan era un profeta como los de antes. Ayunaba, vestía con pelos de camello, comía grillos. ¿Y usted no ayunaba? No, 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 yo no. Y eso escandalizó a muchos. Mis paisanos eran como niños malcriados. Nunca estaban conformes. Ay, ¿por qué dice eso? Porque de Juan, que no comía ni bebía vino, dijeron, tiene un demonio. Y de mí, que andaba metido entre la gente, decían, es comilón y borracho. Ah, ¿a usted le gustaba comer? ¿Comer? Pues claro que sí, ¿a quién no? Pero, ¿tendría algunas comidas prohibidas? Ninguna, ninguna. Yo siempre dije que lo que ensucia no es lo que entra por la boca, sino la palabra que por ella sale. Ninguna comida está prohibida por Dios. ¿Tampoco el cerdo? ¿Qué piensas de la comida kosher? ¿Comida cómo dijiste? Kosher. Kosher, no sé cuál será esa. Pero pienso que todos los animales son criaturas de Dios. Todos. Y el vino, ¿también le gustaba el vino? Nunca acabé como Noé bajo la parra, pero el vino de Galilea, Raquel, es muy sabroso. ¿No lo has probado todavía? No, pero seguro que ese vino fue el que corrió en abundancia en aquellas bodas de Caná. Ah, aquellas bodas fueron maravillosas, Raquel. Cuando había boda, las fiestas duraban, duraban siete días. ¿Siete días? Siete días. Ahí bebíamos, cantábamos, bailábamos. ¿Pero usted también bailaba? ¿Cómo que qué? ¡Claro que sí! Todos mis hermanos éramos buenos para el baile. Mi madre también. Si yo le preguntara qué es lo que más le gusta hacer, ¿qué me diría? ¿Conversar? Siempre me gustó hablar, platicar. Por eso, estas soledades, estos silencios. Desde niño me gustó contar cuentos. Las adivinanzas se me daban todavía mejor. Vamos a ver, ¿en qué se parece el reino de Dios a un grano de mostaza? ¿Y los chistes? ¿Sabes aquel del judío avaro? Claro, lo del grano de mostaza, sí, me lo sé. Pero, pero, off the record, ¿cómo es? Cuénteme. ¿Cómo es ese del judío avaro? Cuénteme. Pues mira, resulta que estaba un judío rezándole a Dios. Señor, le dice, ¿qué son para ti cien mil años? Cien mil años, dice Dios. Lo mismo que un minuto. Señor, vuelve a rezar el judío. ¿Qué son para ti cien mil monedas de oro? Cien mil monedas de oro, dice Dios. Lo mismo que un céntimo. Entonces, Señor, dice el judío, te pido, te ruego, dame un céntimo. Y Dios le responde, concedido, espera un minuto. Ay, Jesús. Continuemos nuestra entrevista. Hablábamos de los esenios que habitaron en este monasterio. Vivían solos, aislados, ayunando, buscando a Dios. En la actualidad, miles de seguidores suyos, religiosos, monjes y monjas, hacen lo mismo. ¿De veras? Sí, pero, pero oyéndolo hablar, me pregunto si fue usted quien les aconsejó huir del mundo. Pues ahora, mi consejo, es que vayamos a beber algo. Huyamos de este calor, ¿verdad? A lo mejor, hasta encontramos un poco de vino en aquellas tiendas. Ven, vamos, Raquel. Me sé otros chistes que te van a hacer reír. ¡Vamos! Amigas, amigos, la pregunta sobre monjas y religiosos queda pendiente para la próxima entrevista. Desde Qumran y Divisando las Soledades del Mar Muerto, Raquel Pérez, emisoras latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil, con el apoyo de ForumSeed y Christian Aid. ¡Gracias! ¡Gracias!